Bienvenidos a Museo Sumaya, nos encontramos en la sala Julia Linín de Slim de la sede de Reto de Ingeniería de Plaza Carso. Y en esta gliptoteca, en este gran acervo dedicado a la escultura, una piedra angular. La primerísima obra de la colección de Fundación Carlos Slim es precisamente un reto rodiniano que habla sobre verdad, carácter y fuerza interior. Valores que Rodin consideraba dignos de belleza. Y nos referimos a esta obra, a esta escultura, emprendida en 1863 y 1864, la máscara del hombre de la nariz rota. La potencia de encontrar belleza donde aparentemente no tiene cabida. La perfección de un rostro verídico, ahí donde el quiebre del tabique nasal es evidente. Al acercarnos podemos ver el gesto. Desde los 13 años, Rodin había mostrado gusto y una capacidad por las artes. Con apenas 15 años, había querido estudiar en el Louvre pintura y en los pisos superiores, dedicar gran trabajo a Rembrandt y al propio Tiziano. El problema es que Rodin no encontraba con los medios económicos para poder realizar pintura. Y es así que ante esta incapacidad de adquirir óleos y lienzos, pues se dedicó a las alas bajas del Louvre. Ahí encontró la pasión por la escultura clásica, por el volumen, por praxiteles, por la herencia griega resignificada por Roma. Rodin estudió sus primeros años en la Escuela de Diseño de Matemáticas, o Petite Ecole, llamada así para distinguirla de la Grande Ecole como se conocía desde el siglo XVII a la Escuela de Bellas Artes. En 1863, al dejar la orden del padre Aymar, cuando estas aproximaciones con el seminario no logran complacerlo del todo, y es rechazado para poder exhibir en el Salón de París la idea de presentar esta escultura resultó en un cambio de paradigma. Rodin, en realidad, rentó un establo que acondicionó como estudio. Ahí trabajó un modelo no profesional. Conocemos su nombre, él, él, este es Vivi, su vecino. Rodin, cuando creó esta máscara, apuntó Rainer María Rilke, el maravilloso secretario particular de Rodin y célebre escritor y pensador, decía que tenía delante un hombre sentado tranquilamente y una cara serena. Pero era la cara de un hombre vivo y cuando la exploró estaba llena de agitación y de desorden. En el curso sigue Rilke, de estas líneas había movimiento y en realidad lo hay. Lo había en la inclinación de los planos y de las sombras y se agitaba como el sueño. La luz parecía pasar por dulzura delante de la frente. Representar la vida en toda su escala y no la gracia que seguía las reglas del neoclasicismo fue una ruptura de la propia exploración del romanticismo rodiniano. En invierno de 1864, ese busto en yeso perdió la parte superior y así es como quedó precisamente un hueco, una oquedad, hoy entendida como máscara, la potencia del yo, el negativo, la fuerza vital en el gesto, en oposición. Y es así que el retrato de M fue rechazado del salón de 1865. Viví con su nariz rota, sus propundos surcos, el gesto adusto, era un hombre feo. El vulgo, dijo Rodin varios años después, se imagina fácilmente que lo que se considera feo en realidad no constituye materia artística. Querría prohibirnos representar lo que le disgusta y le ofende a la naturaleza. Para Rilke se aplica lo mismo que decía Millet. Basta reflejar la expresión de ese desgraciado, la resignación ante el suplicio ordenado del destino, para que esta criatura se convierta en un magnífico símbolo de toda humanidad. La máscara del hombre de la nariz rota representó para la colección de Museo Sumaya una oportunidad, una piedra angular, esa base para explorar las potencias creativas que se dan cita gratuitamente desde México. Rodin vive en México. Un artista de Francia que exploró esos primeros pasos de la modernidad en el arte y que hoy se vuelve punto de partida, punto de encuentro, de discusión crítica, ahí donde el espectador jamás podrá ver fealdad, donde todo, todo es belleza para el artista. Y desde la colección de Museo Sumaya poder tender esos lazos con la comunidad. Síganos en nuestras redes sociales y si se suscriben a nuestro canal de YouTube, agreguen esa campanita para que las notificaciones puedan hacernos crear vínculos en vivo. Hagamos comunidad. Arte para todos. Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim.